El ex ministro de Hidrocarburos, Carlos P., vinculado a una supuesta red de corrupción de Petroecuador, abandonó nuestro país con dirección a España, según indicó el fiscal general del estado Galochiriboga, quien reconoció que por falta de información, Carlos P. no fue detenido antes. El fiscal general del estado confirmó que el pasado 28 de septiembre, Carlos P. salió de Ecuador con dirección a España. A pocos días de que se le vinculara a la investigación sobre la presunta red de corrupción que operaba dentro de Petroecuador, así el ex ministro de Hidrocarburos evitó ser apresado. Lamentablemente esto ocurre porque la asistencia penal que nosotros solicitamos y los resultados que hoy el país conoce, es gracias al trabajo de la fiscalía en cooperación con Panamá. Y por lo tanto, hasta ese momento no teníamos los elementos que nos permitan tener la claridad que actualmente presumimos tener. Recién el lunes, fiscalía anunció que ligaba a Carlos P. a la indagación comenzada en mayo. Y este miércoles el gobierno denunció que quien también fungió como gerente de Petroecuador en 2015, tenía supuestamente una empresa offshore en Panamá, que habría recibido transferencias por un millón de dólares. Sería el delito de cohecho que, de conformidad con la Constitución, es imprescriptible y puede ser juzgado incluso en ausencia. En la rueda de prensa del secretario jurídico de Presidencia y el vicepresidente de la República, se señaló que el hijo y la hermana de Carlos P. también estarían involucrados, pero el fiscal apunta un número mayor de actores. Hemos vinculado a 12 personas más en ese delito. Se sabe que los familiares de Carlos P. igualmente habrían abandonado el país para evadir a la justicia. La autoridad afirma que emprenderá los procedimientos para que todos retornen. Solicitar, cuando procesalmente sea posible, la extradición de estas personas. En tanto, el Procurador General del Estado indica en qué circunstancias podría intervenir en este caso. Si es que se estableciera que existen perjuicios específicos al patrimonio del Estado. La investigación sobre la supuesta red de corrupción de Petroecuador tiene detenido a Alex B., que en empresas offshore recibió 12 millones de dólares. Parte de esos recursos habrían sido transferidos a Carlos P. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.